Cinco Pocori, Maribel, Cirilla, Jesús de mi voz ¡Sí! ¡Quién ha llegado su grito! ¡Juévanse, juévanse, juévanse, juévanse! Desde Perú para Bolivia ¡Aquí están los luces aventureros de Sur! ¡Eso lo ve! ¡A ver! ¡Saltando, arriba! ¡Saltando, arriba! ¡Saltando, arriba! ¡Muévanse, muévanse! ¡Este pasito por aquí y por allá! ¡Este pasito por aquí y por allá! ¡Este pasito por aquí y por allá! ¡Lo cantamos todos! ¡Lo cantamos todo el mundo, dice! ¡Ahora! Problemas, problemas Todo el tiempo problemas Sé que tienes que te pasa Ya no te supo de todo ¡Para que la chica dice! Problemas, problemas Todo el tiempo problemas Sé que tienes que te pasa Ya no te supo de todo ¿Dónde estás? Sin control Sin control Sabes que yo te dejaré Si tú me engañas otra vez No te has creído ingrata Vente de mi lado ¡Y la chica sonrita! Sabes que yo te dejaré Si tú me engañas otra vez No te has creído ingrata Vente de mi lado ¡Y la chica sonrita! ¡Y la chica sonrita! ¡Eso! ¡Eso! ¡En la vida! ¿Qué pasa? Se sufre pero se prende ¡Sí o no! ¡Tito Pacori! ¡Arriba, arriba, arriba! ¿Dónde está Tito? ¿Dónde está Tito Pacori? ¡Tito! ¡Dígalo! ¡Tito! A ver ¡Tito! ¡Mira cómo baila Tito! ¡Mira cómo baila Tito! ¡Mira cómo baila Tito! ¡Así Tito! ¡Así, así! ¡Haga! ¡Cadera! ¡Cintura! ¡Cadera! ¡Cintura! ¡Cadera! ¡Cintura! ¡Y Dios se deja la señora Maribel! ¡Maribel! ¡Cólo dice! ¿Qué tenemos? Problemas, problemas Toda la tiempo problemas El que tienes es que te pasa Y ya no te supo ¡Los detenos todos los dos fuertes! Problemas, problemas Todo el tiempo problemas El que tienes es que te pasa Y ya no te supo ¿Dónde está Tito? ¡Pito! ¡Ahora! Sabes que yo te dejare Si tú me callas otra vez ¿Qué te has creído en mi grande? ¡Como es! ¡Adiós hermano! ¡Adiós hermano! ¡Huevanse! 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 ¿Dónde está Tito? ¿Dónde está Tito? ¡Aí! ¡Tito! ¡Mueve la cadera! ¡La señora Maribel! ¡Maribel! ¡Que mueve estos dos! ¡Yo no chicas! ¡Que mueve estos dos! ¡Que mueve estos dos! ¡Que mueve estos dos! ¡Que mueve estos dos! ¡Adiós! ¡Vamos Maribel! ¡Maribel! ¡Ahora! ¡Como es el que más sale! ¡Como es el que más sale! ¡Adiós hermano! ¡Adiós hermano! ¡Adiós hermano! ¡Y lo que tenemos todo el mundo! Problemas, problemas Todo el tiempo problemas ¿A qué tiempos que te pasa? ¡Y ya no te soporto! ¡Problemas, problemas! ¡Problemas, problemas! Todo el tiempo problemas ¿A qué tiempos que te pasa? ¡Y ya no te soporto! ¡Y la chica se la sabe! Sabes que yo te dejaré Si no me engañas otra vez Que te has creído y gracias ¡No te he venido! ¡No van a seguir a pagar! Sabes que yo te dejaré Si no me engañas otra vez Que te ha creído y gracias ¡No van a seguir a pagar! ¡No van a seguir a pagar! ¡No van a seguir a pagar! ¡El bloque más alegre! ¡El bloque más alegre! ¡El bloque más alegre! ¡El bloque más alegre! ¡Con ese bloque más alegre! ¡Las palmas! ¡Arriba! ¡Las palmas! ¡Arriba! ¡Las palmas! ¡Arriba! ¡Lo que estamos todo el mundo dice! ¡ Qatar! Mask de Wit!... ¡Las palmas! ¡LasOr 池 abuelo! Blanca... ¡Las palmas! ¡Las! ¡Zapateo! ¡Gracias! ¡Fa! 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 ¡Safatadito! ¡Gracias! ¡Apidaciones, glófano! ¡Sonidos y luces! ¡Qué bien el amor! ¡Tómalo! Este pasito se baila así Este pasito se los hace Este pasito se baila así ¡Somos! ¡Los! ¡Los! ¡Dulces! ¡Aventureros! ¡De sur! ¡Ale! ¡El bloque más alegre! ¿Dónde está el bloque? ¡El bloque! ¡El bloque más alegre! ¡Arriendo, bueno! ¡Que aquí vaya! ¡Que aquí vaya! ¡Que aquí vaya! ¡Ruido! ¡Dulces! ¡Abajito! 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 ¡Bajito! ¡Bajito! ¡Más abajo! ¡Más abajo! ¡Más abajo! ¡El gran faraón! ¡Muchas gracias gran faraón! ¡Muchas gracias! ¡Dulivo! ¡Dulivo! ¿Dónde está Lito Chavi? ¡Mirro! ¡Mirro Chavi! ¿Qué haces ahí? ¡Ajora en la casa! ¡Muchas gracias! 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 ¿Por qué te sientes coña si estoy a tu lado? ¿Por qué estás llorando si yo estoy tranquila? Será que no me se, me siento tan pasiva Te mando yo espero, te mando su amor En las manos yo espero, te mando su amor La palmas arriba, ¡hey! La palmas arriba, ¡hey! La palmas arriba, ¡hey! ¡hey! Lo que estamos a ver Este amor es el que contraba Que te hagas llorar Tú me olvides que me crees Pero piensas que me crees Tu amor es el que contraba Solo yo puedo ir a mi celular Si no te confieres No tienes que buscar ¿Dónde está Loque? Es lo que pasa, Lele ¿Dónde está Tito Pocori? Los recién casados Recién casados Tito Pocori Maribel Chirilla ¿Dónde está el padrino de religión? Alfonso Ace Pamela Chalopa Y el loque fuerte Te bonito Pamela Chope ¡Arriba la mano! ¡Arriba la mano! ¿Dónde está el loque Siempre yendo ¡Arriba! ¡Arriba the cuerpo! Así Ajá Gracias, amigos Que rico Sello ¡Yo cantaba todo! ¿Por qué te sientes soña si yo estoy a tu lado? ¿Por qué estás llorando si no estoy contigo? ¿De qué no me quieres? ¿Siempre tan gracia? ¿De la tuyo es pecho? 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 ¿Por qué te sientes soña si yo estoy a tu lado? ¿Así, así, así? ¡Ey! Este amor es que con la razón que me ha sido contigo Tú me olvidaste, te perdías, te perdías, te perdías Tu amor es que con la razón que no lo puedes dejar Tú me pasas con el mundo, tú me pasas con el mundo ¡Fuevanse! 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 Este amor es que con la razón que me hace llorar Tú me dices que me quieres, pero tienes que seguir Tu amor es que con la razón que no lo puedes dejar Si no tenemos que descontigo, no se hace llorar ¡Y ahora! ¡Sa, sa, 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 pateadino! ¡Sa, sa, 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 pateadino! ¡Za, za, za, zapachadito! ¡Ahí! ¡Vamos Johan, vamos Johan! ¡Sepacito, eh! ¡Sómejanos hincha de Johan! ¡Las chicas son veras un grito! ¡Mira cómo baila Johan! ¡Mira cómo baila Johan! ¡Mira cómo baila Johan! ¡Así, así, zapacito! ¡Eh! ¡Sí, sí! ¡Para un que no salta! ¡Está aburrido! ¡Mujer que no salta, está para saltarnos! ¡Arriba! ¡Saltarnos! ¡Arriba! ¡Saltarnos! ¡Arriba! ¡Ahí! ¡Gracias sonidos! ¡Solidas y luces! ¡Qué, qué, genial! ¡Qué, qué! ¡Gran Parajón! ¡Genial es su envío! ¡Gran Parajón! ¡No más! ¡Gran Parajón! ¡Se cansaron! ¡Seguimos! ¡Sol, sol, 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 sol! ¡Gustá! ¡Qué rico! ¡Ahí! ¡Para todas las mujeres y las hermosas! ¡Gracias! ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Felicidades conmigo! ¡Felicidades! 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 Se cansaron aventureros del sur Se cansaron Los dulces aventureros del sur Lleguen a su brindad ¡Fuebase! 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 Y esto va con mucho cariño Para todos los palacios Los luchas del auténtico grupo Por siempre somos Los dulces aventureros del sur Y las palmas arriba que suelen Las palmas arriba que suelen Las palmas arriba que suelen Y lo vamos a cantar Y lo vamos a cantar Y lo vamos a cantar Un momento yo quiero verte Decirte cuando te amo Con todo mi corazón Por lo menos Un momento yo quiero verte Decirte cuando te amo Con todo mi corazón Tito Pacori Felicidades Maribel Chirilla De corazón Muchas felicidades ¿Dónde están los Los que no nos han sido De siempre estados De corazón De los chicos Los dulces aventureros del sur Creativa Records Y RIC No hay más ¡Todo el mundo es Tito Maribel Tito Maribel Esta noche ¡Tito Maribel! ¡Todo el mundo es ¡Todo el mundo es ¡Todo el mundo es Así se baila! ¡Aprende, chicos! ¡Aprende, chicos! ¡Aprende, chicos! ¿Por qué te quiero con yo? ¿Te haces de rogar? ¿Por qué te adoro tanto? ¿Vengas con mi amor? ¡Lo que te vamos a ver, chicos! ¡Aprende, chicos! Porque te quiero mucho ¿Te haces de rogar? ¿Por qué te adoro tanto? ¿Vengas con mi amor? ¡Maribel, Maribel! Por lo menos un momento Yo quiero verte Decirte cuando te amo Con todo mi corazón ¡Con esto en la familia Chompe! Por lo menos un momento Yo quiero verte Decirte cuando te amo Con todo mi corazón ¡Aprende, chicos! ¡Aprende, chicos! ¡Aprende, chicos! ¡Muchas gracias! ¡Solo máximo! ¡Aprende, chicos! ¡Aprende, chicos! ¡Aprende, chicos! ¡Mira cómo baila, Tito! ¡Mira cómo baila, Tito! ¡Mira cómo baila, Tito! ¡Así, así! ¡Solo cansadito, Tito! ¡Mira cómo baila, Maribel! ¡Maribel! ¡Mira cómo baila, Maribel! ¡Maribel! ¡Allá, Maribel ya está cansadita! ¿Qué? Sí Y lo cantamos ahora más ¿Cómo dice? ¿Qué habla eso en la noche? Porque te quiero mucho Te haces de rogar Porque te adoro tanto Me das con mi amor ¿Cómo dice? Porque te quiero mucho Te haces de rogar Porque te adoro tanto Me das con mi amor Por lo menos un momento Yo quiero verte Que siente cuando te amo Con todo mi corazón Por lo menos un momento Yo quiero verte Que siente cuando te amo Con todo mi corazón Tito, Tito, Tito Abajito Abajito, Tito Abajito Ya no puede, Tito Está cansadito Con eso no hay que hacer chiquitito Ahí, ahí ¡Fuevanse! ¡Fuevanse! ¡Gracias, Bolivia! ¡Fuevanse! 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 ¡Enri! ¡Enri! ¡Está saliendo en la pantalla, Enri! ¡Eh! ¿Dónde están los hinchas De los recién casados? ¡Los hinchas de los recién casados! ¿Dónde están? ¡Los hinchas de chico! ¡Arriba! El que no levanta la mano No es hinchas De los casados A ver, todo el mundo ¡Eh! ¡La palma está arriba! ¡Eh! ¡Eh! ¡La palma está arriba! ¡Eh! ¡Eh! ¡La palma está arriba! ¡Eh! ¡Eh! ¡Los hinchas de los casados! ¡Mira cómo baila Maribel! ¡Maribel! ¡Mira cómo goza Maribel! ¡Así Maribel! ¡Mira cómo baila Maribel! ¡Como Tito! ¡A Tito! ¡Tito! ¡Mira cómo baila Tito! ¡Tito! ¡Mira cómo goza Tito! ¡Tito! ¡Mira cómo baila Tito! ¡Y baile, baile! ¡Tare di Pache! ¡Sigue tú! ¡Mira Maribel! ¡Paradísimo! ¡A ver! ¡Así Maribel se baila, se goza! ¡Felio! ¡El día no ya no es soltera! ¡Felio! 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 ¡Mira cómo saleNER! ¡Felio! 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 ¡Junyaca Perú! ¡Hola! ¡Tito Maribel! Que no se vaya, no, no Que no se vaya, no, no Que no se vaya, no, no Eso, Tito, Tito Besito, besito, besito Besos, 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 besos Que no se vaya Bajamos, bajamos la música, bajamos la música Que no se vaya Señoras y señores, aquí está La nueva revelación del año Los dulces, los dulces Aventureros De sur, de sur, de sur, sur, sur Dando una vuertecita Dando una vuertecita Dando una vuertecita Vamos, Tito, saltando Arriba, saltando Arriba, saltando Arriba Y lo que estamos todos los de Que le pasen a saber, dice Yo luché por tenerte a mi lado Yo luché, pero tú me has engañado Y yo luché por tenerte a mi lado Yo luché, pero tú me has engañado Mala, 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 mala Mala Maribel Quiero olvidarte No lo pegues, Tito Quiero, quiero, quiero Quiero olvidarte ¿Cómo me duele mi corazón ¿Por qué? Por saber que me engañaste Por eso Esta canción Con mucho cariño ¡Para mí, para mí, para mí, para mí, para mí ¡Para mí, para mí, para mí! ¡Grandiva Records Internacional! ¡Lo recién ha salido, con cariño! ¡Saltando, saltando! ¡Eh! ¡Eh! ¡Saltando, saltando! ¡Eh! ¡Eh! ¡Saltando, saltando! ¡Eh! ¡Eh! ¡Luzunces aventureros de sur! ¡Cantamos! Yo luché como a nadie amado Te amé, pero tú me has engañado Y yo luché por tenerte a mi lado Lo que es sin control Y yo luché, pero tú me has engañado ¡Postate bonito! Y yo luché por tenerte a mi lado Yo luché, pero tú me has engañado Lo que estamos dicen Malas, malas, malas ¿Quién es malas? Quiero olvidarte ¿Dónde están las mujeres malas? Quiero, 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 quiero ¡Ahí, allá! Quiero olvidarte ¿Dónde están las mujeres chicas? ¡Eh! 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 Tú no supiste de corresponder A mi amor, yo luché Yo luché En vanamente por tu amor ¡Eh! No hay oído, no hay oído ¡Atento! ¡Eh! La emoción La emoción, la emoción ¡A lo damos! ¡Eh! ¡Sea, sea, sea! Seguimos trabajando sin descanso Estuvimos ayer en Puno y ahora estamos en Bolivia Saltando, 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 arriba Saltando, arriba Saltando, arriba ¡Ruido! ¡Ahí! ¡Qué modo, qué modo de la cadera! Te amé como a nadie Te amé, pero tú me has engañado Yo luché por tenerme a mi lado Yo luché, pero por qué has engañado ¡Las solteras! Yo luché por tenerme a mi lado Yo luché, pero por qué has engañado ¡Se nos ha engañado, chiquillos, dígan! Basta, baja Basta, baja Basta, baja Déame, 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 tú no supiste de corresponder A mi amor Yo luché, yo luché, pero por qué has engañado Pro comprendido ¡Basta! Déame, 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 tú no supiste de corresponder A mi amor Yo luché, yo luché, yo luché, pero por qué has engañado Tu amor ¡Ah! ¡Basta! ¡Una bandasina, bandasina, bandasina! ¡Una bandasina, bandasina, bandasina! Una fantasía, fantasía, fantasía ¡Ay, ay, ay! Vamos Tito, vamos Tito Vamos Maribel Chirina Tito Poponi Maribel Chirina ¡Sal, sal, sal! ¡Sal, sal, sal! ¡Sal, sal, sal, sal! ¡Maribel! ¡Ya, Maribel! ¡Vantasía, fantasía, fantasía, fantasía! ¡Maribel! Hacia abajo, abajo Hacia abajo, abajo Sigue, sigue, sigue Los desencansados Tito, Pocori, Maribel, Chirinha Vámonos, eh Y las palmas, palmas, arriba Palmas, palmas, arriba Palmas, palmas, arriba Palmas, palmas, arriba Ringo ¿Dónde está el bloque Porto de Bonino? El bloque 100% O duro Bloque sin límites Cinco, tres Sea Bloque sin límites La palma Oye Muchas gracias a los recién casados Tito Tito Pocori Muchas gracias Gracias Maribel Chirinha Está cansadita Maribel Oye Dímelo pues ¿Dónde? Para vos ¿Dónde están las cuñaditas más bonitas? Con cariño Salud Salud Para vos, para vos Y las palmas, arriba ¡Eh! ¡Eh! 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 Una palmasina, palmasina Una palmasina, palmasina Una palmasina, palmasina Creativa Records Jaime Pechandi ¡Eh! 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 Ayer llegué a tu casa que aborracho Pero la vieja de tu madre me ha despeciado Tu rongo palo en las manos me ha correcido ¡Eh! 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 ¿Dónde están las cuñaditas más bonitas? ¡Santa abajo! ¡Dín lugar! ¡Salud, salud! ¡Eh! 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 A ver, solteras, arriba, solteras, arriba, solteras, arriba. Arriba las solteras, las solteras, a ver. Una vueltacita en las solteras, una vueltacita en las solteras, una vueltacita en las solteras. Ahí. Y lo que estamos todos juntos, cariño. Ayer llegué a tu casa, tiempo arrancó. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ayer llegué a tu casa, tiempo arrancó. Pero la vieja de tu madre me ha despreciado. ¡Edwin! Con un palo en la mano, me ha corregado. ¡Milton Pizarro! Pero la vieja de tu madre me ha despreciado. ¡Aida, aida, aida! Con un revólver en la mano, me ha corregado. ¡Aida, aida, aida! ¡Salud, salud! ¡Salud por tus novios! ¡Salud! ¡Salud por los recién casados! ¡Tito Madrid! ¡Vámonos a ver! ¡Eh! ¡Girá palmas arriba! ¡Brazos arriba! ¡Palmas arriba! ¡Brazos! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Para atrás, Capoma! ¡Ayer llegué a tu casa, tiempo arrancó! ¡Para atrás, chévera, chévera, díxel! ¡Ayer llegué a tu casa, tiempo arrancó! ¡Para atrás, las mujeres solteras, a ver! Pero la vieja de tu madre me ha despreciado. Con un palo en la mano, me ha corregado. Pero la vieja de tu madre me ha despreciado. ¡Vuémase, guémase, guémase! Con un revólver en la mano, me ha corregado. ¡Famila Chocke, familia Chocke! Cuando te mueras era preciosa, todos tus piernas eran de mí Hasta tus hijas iré gozando, una peluta me ha dejado Cuando te mueras era preciosa, todos tus piernas eran de mí Hasta tus hijas iré gozando, una peluta me ha dejado ¡Marimé! ¡Sa, sa, sa! ¡Sapateadino! ¡Sa, sa, sa! ¡Sapateadino! ¡Vamos Marimé! ¡Vamos Tito! ¡Marimé! ¡Y los recién casados! ¡Recién casados! ¡A ver! ¡Sentando! ¡Arriba! ¡Sentando! ¡Arriba! ¡Sentando! ¡Arriba! ¡Aa! ¿Dónde están las mujeres? ¡Dónde están las mujeres! ¡Dónde están las mujeres! ¡Dónde están las mujeres! ¡Arriba! ¡Arriba! De corazón, corazón, decimos gracias, por uno, gracias a todas las que te pierden los apresentes ¡Aa! ¡Levanten la mano! ¡De aquí, pa' allá! ¡Levanten la mano! ¡De aquí, pa' allá! ¡Levanten la mano! ¡De aquí, pa' allá! ¡Li Sánchez! ¡Cómo toma! ¡Salud, salud! ¿Dónde está la cerveza Paseña? ¿Dónde está la Wari? ¡Oruro! ¡Tito Pocori! ¡Marimena Chiriña! ¡Tari Choque! ¡Para el bloque Portate Bonito! ¡Eh, eh, eh! ¡Ociro! ¡Franco! ¡Kazuma! ¡Francito! ¡Arrigo! ¡Dónde está la Wari! ¡Cómo va! ¡Toda la familia Choque! ¡Con cariño! ¡Eh! ¡Bueno! ¿Dónde está la Palma para ustedes mismos?